Hola, soy Lizzy, y esto es Lizzy Grammar4U, la forma más fácil de comprender la gramática inglesa. Hoy vamos a trabajar con la clase 106, y el tema es 0 y 1st condicional sentencias. Bienvenidos, si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas para que le des continuidad a tu proceso de aprendizaje de este idioma en inglés. Bienvenido. Bien, vamos a trabajar con diferentes lecturas con la finalidad de reforzar vocabulario y lo que hemos aprendido ya de las condicionales tipo 0 y tipo 1. Pay attention. Polar Bear vs. Maritimus The polar bear is one of the eight different species of birds. Its habitat is the ice and water near the Arctic Circle. These birds are predators that eat other animals. Their usual prey eats other Arctic animals, such as seals. They hunt for their food during the day. This bird is wild and it's found in the north of Canada. Polar Bears are vulnerable and there are not many of them left. Their habitat is working. If we don't protect these birds, they will become extinct. Qué cruel, ¿verdad? Pay attention on the blue birds. Pon atención en las palabras azules. We have this new vocabulary. Probablemente ya lo conoces, pero si no, lo vamos a revisar. Species, habitat, predators, prey, extinct, hunt, wild, protect. Recuerda que también puedes escuchar pronunciación en los diccionarios en línea. Puedes descargar alguno en tu celular y también tienen sonido. ¿Para qué? Para que no te quedes solo con mi pronunciación, sino que escuches otras diferentes. Bien. These are the definitions of these words. To look for animals and kill them. ¿De qué se trata? It refers to... Hang, right. Number two. An animal that other animals kill to eat. Prey. Animals that kill other animals. Creators. Four. The place where an animal usually lives. Habitat. Five. A kind of animal. Species. Six. Doesn't exist anymore or dead. Extinct. To keep safe from danger is number seven. Yes. It refers to protect. Eight. In nature. Not controlled by people. The word is wild. Very good. Yo creo que sí te salieron muy bien. Y avanzamos. Tenemos aquí una serie de burbujas de conversación y en ellas algunas oraciones. Son condicionales. Pause the video. And do it. Remember that we are talking about conditional step 0 and 1. Are you ready? Well, you have to write the correct form of the birds in parentheses. When an elephant lives in a zoo, it gets bored. Conditional type 0. If I see a bird in the forest, I will yell loudly. Conditional type 1. We will be very happy if our team wins. Okay. First conditional. I can go to the concert if I have enough money for a ticket. Okay. Conditional type 1. We must start our own business if our parents help us. Again, we have conditional type 1. If you don't sleep enough, you will feel tired. Y aquí podríamos utilizarla en tipo 1 o en tipo 0, ¿verdad? Si tú no duermes demasiado, te sientes cansado. You feel tired. O bien, you will feel tired. Conditional step 0 and 1. Now we have these weekend plans. We have a reading test. Pay attention, please. Si no conoces alguna palabra, te sugiero que la vayas anotando para que la puedas buscar después. Y si revisas nuevamente el video, vas a comprender muchísimo mejor. Listen to me. Christine and Margaret are friends. They are both busy because they weren't studying. But on Wednesday, they meet for coffee. What are you doing to do this weekend? Asked Margaret. Well, I have a big project to finish for my design class. But if I can finish it by Friday, I'll do something for no street. Says Christine. That sounds great, replies Margaret. I think the ball is coming to town. If it isn't too expensive, I'm going to buy tickets. Would you like to come? Well, I don't really like ball very much. If you want to go to the ball in the evening, let's do something in the morning. Says Christine. All right. If you have the energy, let's go swimming, suggests Margaret. That sounds great. If I don't call you on Friday, send me an email at work. Agrees Christine. And if I don't answer it, call me again. And if I don't pick up, oh, let's just make plans now. I'm too busy to plan later. Find out conditional sentences. Una vez que ya lo leímos, vamos a descubrir condicionales de las que encontremos tipo cero o tipo uno. Are you ready? If I can't finish it by Friday, I'll do something fun as a treat. Si nos damos cuenta, es una condicional tipo uno y estamos utilizando también un verbo modal en la cláusula de condición. Esta es una condicional tipo uno también y está utilizando un presente progresivo. If you want to go to the valet in the evening, let's do something in the morning. Bien. Acá tenemos una condicional tipo uno porque estamos utilizando un imperativo. Si tú quieres ir al valet en la noche, hagamos algo en la mañana. If you have the energy, let's go swimming. Otra vez un imperativo. If I don't call you on Friday, send me an email at work. Otra vez un imperativo. Si se dan cuenta, no tenemos sujeto. Por eso sabemos que es un imperativo. Empieza a partir del verbo. If I don't answer, call me again. Bien, nuevamente, un imperativo. Espero que esta información les sirva mucho y busquen las palabras nuevas que encontraron. Les dejo esta tablita nuevamente. Recuerden que son las características de las condicionales tipo cero y tipo uno. Cuando la oración o la condicional lleva if y presente simple en ambas cláusulas, es una condicional tipo cero. Si lleva if, presente simple en la cláusula de condición, y futuro simple en la cláusula de resultado, es una condicional tipo uno. Si lleva dos cláusulas, corresponde a ambas, porque ambas condicionales están hechas de dos cláusulas, la de condición y la de resultado. Si tiene estas palabras, if, unless y when, se refiere a ambas condicionales. Si tiene if, unless, as soon as in mother verbs, se refiere solo a la primera condicional. Las cláusulas pueden ir en primero o segundo lugar, se refiere a ambas. La coma es usada después de if, se refiere a ambas. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Para poder reforzar lo que hemos estado viendo, se te van a quedar dos ejercicios muy pequeñitos. Analízalos y recuerda que si encuentras vocabulario nuevo, es importante que lo busques en un diccionario y no en un traductor, para que con esto tú puedas identificar si la palabra nueva se refiere a un verbo, un sujeto, un adjetivo, una preposición, entonces te sugiero que tengas un diccionario en tu celular. Ahora, por favor, mezclen la parte de la palabra. Si estudias inglés, puedes obtener un trabajo en el exterior. Si no estudias inglés, las oportunidades van a reducir. Tenemos estas sentencias. Tenemos las oraciones y las vamos a unir. Y tenemos estas sentencias. If you take that job, you'll get sick, you'll use a lot of water, you won't pass the exam, if we waste it now, if the river gets pollered. Bien, van a leerlas y van a unirlas. Recuerden que pueden ser tanto cláusula de condición como cláusula de resultado. What will I do with millions and millions of dollars? Match the sentence parts. We have ten sentences here. Tenemos diez oraciones. Ustedes van a seleccionar la parte que les falta. Listen and read the other ones and complete them. I will bet in the casinos. If I establish a charity hostel, I will go to the Eiffel Tower. If I need clothes, if I leave my part-time job, I will see the neighbor rainfalls. If I want to have more money, if I am hungry, we will make an elegant wedding party. It will have a big garden. Ok, and the options are, I will get good grades at school, if we travel to Paris, if we get married, if I spend my vacation in Canada, if I buy a house, if I go to Las Vegas, I will help poor people, I will start business, I will have caviar and fresh champagne, I will buy all expensive suits, shirts, trousers. Bien, léanlas y, por favor, complétenlas la próxima clase, veremos el resultado. Thank you very much. I'm Lizzy and this is Lizzy Nama for You, la forma más fácil de comprender la gramática inglesa. See you next time.